Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amigo El Camello 4K Por aquí les voy a dar otro tour, aquí por las calles de Chicago Les invito a que se suscriban a mi canal Amigos No a todo el mundo, si quieren suscribirse Vamos a dar un pequeño tour, una vuelta a ver que veo por aquí Hoy está nublado, haciendo mucho aire y está muy frío hoy A pesar de que ayer llovió todo el día, hoy no ha llovido porque tiene mucho aire y Mucho frío A ver mañana como amanece, ojalá amanezca más bonito que hoy Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno, Jalisco A ver, tengo unos camaradas de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Un saludo para toda la gente de Lagos de Moreno Gracias por ver el video. 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 Y van bajando. Gracias por ver el video. Y mucho viento también. Mucho viento que está haciendo hoy. A ver si miren los árboles como se mueven. A ver si miren los árboles. A ver si miren los árboles. A ver si miren los árboles. Ahí en la esquina que el muchacho siempre ya tiene muchos años ahí pidiendo dinero. Tiene un perrito ahí. Cobijado. Tiene como unos tres años o cuatro. A ver si miren los árboles. 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 Los árboles que se han suscrito y los que no se han suscrito. Pues los invito a que vengan y se suscriban. Ok amigos. Les saluda. Su amigo el Camillo 4K. Desmedetito Lagos de Moreno Jalisco. Cambio y fuera. ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no.